El gobierno presentó su plan Ecuador Destino de Inversiones, que busca que nuevas inversiones de empresas transnacionales lleguen al país, otorgándoles beneficios tributarios. Esto luego de la aprobación de la Ley de Fomento Productivo. Tras la entrada en vigencia de la Ley de Incentivo Productivo, el gobierno presentó su plan Ecuador Destino de Inversiones, para atraer inversión extranjera ofreciendo incentivos tributarios y seguridad jurídica. Dejemos a un lado los intereses personales, para dar paso a los intereses generales. Hoy el país es más importante que mi empresa, que mi sector, que mi gremio. Tenemos que salvar el país, porque es el país de nuestros nietos. Miremos la diáspora venezolana. Si le preguntamos a los abuelos de esa gente que viene a pie huyendo de su país, ese es el país que ustedes querían para Venezuela, ¿qué nos dirían? No, nos equivocamos. Que la ley ofrece varios incentivos para las nuevas inversiones. Hasta 20 años del no pago del impuesto a la renta a quienes busquen invertir en zonas fronterizas, por ejemplo. Aproveitando 232 mil fuentes de empleo que se generarán en los próximos cuatro años, solamente por la Ley de Fomento Productivo. El ministro de Comercio Exterior afirma que el gobierno se encuentra a la expectativa, pues se busca romper un récord de inversión para este año. El año 2017 fueron 630 millones. El primer semestre del 2018 ya superamos la expectativa de los 600 millones de dólares. Y que hasta 2021 se espera que las inversiones lleguen a 3 mil millones de dólares anuales. Hay inversiones que se están dando ya. Hay inversiones de empresas que firmaron contratos de inversión que se están llevando a cabo. ¿Por qué? Porque la confianza volvió. Según el ministro de Finanzas, hasta el momento y tras la entrada en vigencia de la ley, se han recaudado 27 millones de dólares por la remisión de intereses y multas. En esta semana y media son exactamente 37 mil contribuyentes y 27 millones de dólares. El 99% de esos contribuyentes son micro, pequeños y medianos empresarios. Con este plan, el gobierno central espera que en los próximos años el Ecuador pueda recibir gran cantidad de inversión extranjera que pueda contribuir a la lucha contra la crisis económica que se registre en este momento. Informo Javier Gallo.